Mis buenos hijos, laicos de nuestra Arquidiócesis, hombres y mujeres de buena voluntad, estamos concluyendo un año más de nuestra historia personal y humana, en un tiempo hermoso como es el tiempo de la Navidad, un tiempo grande en fe para cada uno de nosotros, pues conmemoramos el nacimiento del Dios hecho niño. Nuestra mirada a los pasados meses tiene que ser para corregir los errores cometidos y fortalecer nuestros mejores sentimientos vividos. En el pesebre, unámonos a José y a María, su mirada puesta en su tierno hijo, el Emanuel, el Dios con nosotros, contemplando la ternura de Dios en la pequeñez e inocencia del Dios hecho niño. En el pesebre, unámonos a los pastores, hombres humildes y sencillos, que no tuvieron problemas en postrarse ante el niño, contemplarlo y adorarlo. En el pesebre, unámonos a los reyes magos, que como peregrinos, guiados por la estrella, vencieron dificultades hasta llegar ante aquel niño. Y dejando a un lado su estatus, se postraron y le ofrecieron sus dones. En la noche santa del 31 de diciembre, en unos momentos de recogimiento y oración ante el pesebre, contemplemos al Dios hecho niño. Miremosle y postrémonos ante Él y sintamos desde su tierna mirada su mensaje. Mi Padre les ama intensamente. Siéntanse infinitamente amados por Él. No lo duden y ámense los unos a los otros. Mis buenos hijos, esforcémonos aportando nuestro granito de trigo para hacer del año 2022 un tiempo de mejor convivencia y fraternidad entre nosotros. ¡Feliz año 2022!